MISTER CULO VERSUS LA SOCIEDAD ¡Te voy a decir lo que obtienes! ¡Obtienes lo que en putas me haces! Pasa, terminaba de limpiar la cocina Pintaste todo de blanco ¡Qué moderno! No, este limpiador en crema deja tanto polvillo ¡Es hora de limpiar mucho más fácil! ¡MISTER CULO! ¡Usa Misterculo gel con lavandina! ¡Mira! Su moderna formula en gel a diferencia de los limpiadores en crema no deja polvillo y no necesita enjuague ¡Wow! ¡Gracias Mister CULO! ¡Ayuda Mister CULO! ¡Debo irme! Mister CULO gel con lavandina La ciencia de la limpieza difícil ¡Oh no!